Hostia, ¿qué ha pasado? De repente, había un salto en el vídeo Uff, ¿cómo no entiendo el cabreo? Está a punto de abrir el mercado, dos segundos, un segundo Yo no sé si estas cosas son mentira o, quiero decir, igual están trolleando a la peña, porque parece una broma Buenos días a todos chavalada, bienvenidos a un vídeo más, llevaba tiempo queriendo hacer este vídeo Las mayores pérdidas en trading de las que se tiene conocimiento, aquellas que se han podido ver en streaming Y es que hoy día, gracias a YouTube, Twitch y demás plataformas, podemos verlo todo Y sobre todo, grandes pérdidas de vuestros traders favoritos Me encontré el otro día con este vídeo, de nuestra simpática compañera Hamel Trader Insane Live Trading Top 5 Losses on YouTube Las 5 pérdidas más locas en YouTube He entrado dentro y me he dado cuenta de que son 5 pérdidas, 5 vídeos que yo ya conozco Y esto es porque ha cogido un material que ya existe Y si ponemos en YouTube las mayores pérdidas de trading, nos encontraremos con muchos vídeos Y varios de ellos, como puede ser este de aquí, este de aquí, el de nuestra querida amiga Hablan de los mismos casos Pero es que además, como yo ya quería hacer este vídeo desde hace mucho tiempo Y me lo ha recordado esta chica He encontrado otro vídeo que nos lo han traducido en español Porque sé que nos traigo muchos vídeos en español Así que agradezcámoslo a Hawa Fintech Porque es lo que acaba de hacer, lo ha traducido Así que me voy a apoyar en este vídeo, que es el mismo que utiliza la mayoría Y además voy a incluir otra serie de pérdidas de otros vídeos que no están aquí incluidas Así que venga, vamos a por ello Por cierto, una cosita chicos, quiero pediros un favor No solo pediros gran cosa, así que hacedme caso Hay bastante gente que está suplantando mi identidad Bueno, ya lo veis en comentarios seguramente, no nos hagáis caso Yo nunca os voy a pedir nada, ni os voy a decir que tengo una gran inversión Ni nada de esto, y menos saber que no soy yo Por cómo escribo, por cómo hablo y todo Pero también está ocurriendo en Instagram Y el cabrón que está haciendo esto, está usando varias cuentas La está creando todo el rato y no hay manera de evitarlo Entonces la única forma es que tenga el botoncito, que tenga el verificado de Instagram Lo cual es bastante complicado de conseguir Creo que tienes que tener bastantes seguidores Cosa que como podéis ver, no tengo Entonces, ¿qué os voy a pedir? Obviamente, venid a Instagram y seguidme, por favor Así con el tiempo podemos evitar que estos sinvergüendas se aprovechen Debe escribir una persona hace tiempo que le habían engañado, le habían estafado Le hicieron enviar dinero por cripto, por bitcoin Pensando que era yo, que decía que le iba a hacer ganar mucho dinero Obviamente sabéis que yo esto jamás lo diré Pero por favor, seguidme en Instagram Y voy a intentar pedir esto para que yo mismo pueda reportar estas cuentas Y directamente las cierren Si no, no te hacen ni puñetero caso Es algo que habréis visto que le pasa también a Tamayo, Lord Draw y demás Y eso, que ellos tienen muchos más seguidores Pero poca cosa más podremos hacer Bueno, aquí en el primer caso tenemos a Meir Barak Que tiene su propia, este es una persona que tiene su propia escuela de trading Información, también tiene cuentas fondeadas con acciones Tiene creo su propio broker, Colmex Colmex me parece que es El cual, por cierto, se puso en contacto amigo hace un mes Todavía no lo he contestado En este caso pierde 49.000 dólares en unos 14 minutos Aparte decía que iba ganando 10.000 pagos En Tesla con 4.000 acciones A 180 dólares aproximadamente la acción Unos 720.000 dólares de posición Y aquí ya vemos en la parte izquierda que se le ha girado un poquito Curioso Quería marcar el stop en esta zona Y al parecer dice que no se sale Ha habido aquí un spike Que es como un movimiento muy brusco Una sacudida, un exceso Y dice que no se sale No se suele salir en estas zonas Puede tener sentido Yo lo puedo compartir porque Muchísimas veces es solo un susto Y luego vuelve También puede ser que comienza una tendencia aún mayor No sé si he dicho antes un precio diferente Porque aquí en la parte derecha sale 365 Sí, yo creo que he dicho malos precios Porque a 300 y pico Con 4.000 acciones Es un millón y medio o más Up today But I'm down 33,000 This is terrible It's spiked down I do not move out on spikes It is moving down Just close the gap I expect it to stop somewhere around here Because when the stock is moving down Closing the gap At many, many, many times It would find its support Right over there At the point where it closes the gap And this should be it Right here And again The market started down a bit But I'm looking at the daily of the market I expect the market to move higher I expect Tesla to move higher today I hope I'm not mistaken here It's just spiked down I do not move out on spikes Although I'm starting to feel sorry about this one Está girando un poquito Pero está súper rápida la acción Pues bueno, pues eso 40 y pico mil pagos perdidos Estaba mirando de nuevo la cinta Es extraño Los precios no coinciden De hecho vemos el TAS aquí Y sí, parece que está ejecutando a esos niveles Y aquí luego sí que tenemos en este gráfico ese precio Pero parece como si quizás se tratara igual luego de otra operación De que este fuera un activo diferente a este otro No puedo verlo Aquí tampoco sale nada Claramente esto es Tesla Si tenía una posición de 4.000 acciones que no podemos ver aquí No sabemos, ya os digo Es más de un millón y medio Perder 40.000 pagos de un millón y medio Bueno, duele Pero no es tanto Es algo menos de un 3% Quizás podría haber ejecutado esto como dijo aquí antes Pero bueno, oye Aquí tenemos otro caso No lo voy a poner en orden Patrick Villan Que perdió unos 20.000 pagos en menos de una hora Este chico tiene su canal de YouTube Le dio bastante caña en su día Yo lo empecé a seguir un poco Aunque no entré en materia Porque no he estado con las acciones Y bueno, lo tiene un poco más apagado el canal Pero bueno, esto es complicado, lógicamente Tiene 175.000 suscriptores I don't really have a solid plan as of yet I am keeping an eye on BLNK There are shares to short We'll see what BLNK does this morning This thing yesterday making a big ol' spike Big ol' run up there at Open So we're going to see We're going to see if this can hold it It's up on news Whole Foods Something Something charging station Something going on there With BLNK So we're going to see what happens here at Open Give a little bit of time Just like to see BLNK kind of work itself Back up here a little bit See if we can get filled here at 520 Creo que está buscando un corto Y tiene aquí en orden pendiente Un Solsan abrir una posición bajista en 500 Perdón, en 500 De 500 acciones en 520 En 530 No se le ha ejecutado Igual ese triángulo era la orden Porque la ha quitado ya Mala suerte Esto da muchísima rabia Ha pasado un montón de veces A menos vemos que no está persiguiendo como loco la acción Es decir, eso Si se te escapa, se te escapa Hay que esperar luego a otro setup Además lo bueno de operar en acciones Que es lo que estoy poco a poco haciendo ahora Es que tienes un montón de ellas Entonces cada día siempre vas a tener alguna oportunidad Raro es el día en el que no haya nada Hostia ¿Qué ha pasado? De repente Ha habido un salto en el vídeo Vemos que tiene una ejecución en 4,95 Otra en 5,10 Dos ventas Como veis aquí De aquí Y ha tenido que cerrar Menos mal En 5,25 Bien cerrado Claro Nunca se sabe cuándo vas a tener estos movimientos Además ha sido complicado Porque ha venido Desde que ha abierto el mercado 8,9 y media Ha apretado bastante a la baja Por tanto Habría que ver si está aguantándolo Habría que ver lo que ha hecho ayer Días anteriores O overnight Pero la ha reventado Acaba de meter otra venta Aquí arriba En 6,10 Otra más Fijaros ahora que en la ventana de posiciones Tiene ya esto Aquí están las que tiene abiertas realmente De momento va bien Se le está girando Me duele más a mí que a él Oh, now it drops Wow Are you kidding me? Oh Qué rabia Se ha salido En mi opinión está bien Quiero decir Igual poco paciente Pero está bien sacado Porque tal y como está este Fijaros Te ha subido un dólar Que es un minuto en lo gráfico En dos o tres minutos Te puede volver a hacer lo mismo Y sea 7 o 8 Y que el field te haga Que la ejecutación te pegue fatal Que tengas mucho slipaje Y pierdas una pasta Entonces bueno Más vale prevenir que curar Ahora está sin posición Ha hecho el cierre Casi no lo veis Pero aquí Tenemos el cierre La recompra De las acciones que tenía vendidas Esto pasa mucho Normalmente Cuando tú tienes estos movimientos Haces tus compras Le das liquidez a alguien Que te mete presión a la baja De hecho aquí Quien lleve tiempo Seas bastante experto y más Probablemente esté buscando Añadir nuevos cortos Él lo hizo Quizá un poco pronto Y aquí se asustó Claro Fijaros el volumen de esta barra Cuando tú te sales Tu orden de compra Lo único que hace Es llenar una orden limitada de venta Y ahí Con toda la presión vendedora Que puede haber aquí El sustito que se pega en algunos Es cuando se gira Y te la comes con patatas Y ahora vemos Ojo Que está posicionándose En largo En 5.57 Tiene aquí una orden Intentando que le entre Ahora ya está empezando a perseguir Un poquito el precio 500 acciones Y se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Pouf se le han hecho un hold que quiere decir que hay una interrupción en la negociación seguramente sea por volatilidad ocurre cuando una acción se mueve demasiado rápido un periodo de tiempo corto y ahora se le abrirá quizás en cinco minutos a ver qué es lo que le pasa ahora es una lotería no sabes si te va a abrir más abajo en un precio muy parecido al que hay ahora en 5 18 o por arriba puedes presumir que como ha estado presionando bastante la baja empiece por abajo más o menos por ahí pero mucho cuidado bueno pues ahí acabó el vídeo no hemos podido ver más no vemos aquí en la pantalla de patrick pero bueno y seguramente igual tuvo un gap a la baja después del del hall trade above 940 we really should be buyers of it see if there's any because we got inside bar here edit here we go i'm thinking this stop loss might be way too tight i'm in here no sé quién es trader tom está basándose análisis en una inside bar bueno creo que haría falta más cosas pero tampoco conozco esta plataforma this is what the chart looks like let's see if we got any bias in this area at all oh my god i'm absolutely being host today no pinta bien eh not working take a miracle note to get stopped out here no podemos ver sus niveles de compra y de venta pero entendemos que está comprado y el stop no tendrá cerca del mínimo por lo que acaba de decir como no entiendo el cabreo jamás te bloqueas igual no te cierras luego te arrepientes clásico just went above that bar where i thought we were going to be buyers right here just went above it to bar reversal back down again i got stopped out thought this is it we're gonna break out again i read that wrong bueno pues no le sale bien no sabemos las cifras porque aquí nos dice que perdí una buena parte del capital ya que le saltó el stop loss pero bueno para eso están aquí tenemos a esta persona que es creo que es un usuario un poco no sé si es random o chancey 1979 ni idea perdí 1500 pavos en unos segundos ah bueno no es la ruina pero es mucha pasta para perderlos en 30 segundos ok i just want some am rn right here uh off of the support right here uh balanced up a little bit uh passes uh 50 period moving average uh good thing this chance uh good chances think you go green so you know maybe maybe uh make a nice little chunk along the thousand shares and see what happens with this thing okay come on come on just keep on moving bueno a ver eso sí que podría ser un doble suelo tienes el exceso tienes una posible acumulación y un posible giro si es que puede haber la entrada igual no es una locura no sé lo que ha caído el valor en el día no lo veo pero bueno con un stop cortito te puedes librar pues ahí lo tenéis se ha pegado un buen susto aquí a ver, esto a mí me parece bastante extraño porque me parece un vídeo de malísima calidad, la cámara ahí puesta me da he visto que lo ha usado todo el mundo este vídeo, varios vídeos pero me da que es un montaje porque la cotización del vídeo no se ve la cotización del precio, se ve que cambia, te pinta la vela directamente no, no se va viendo como el precio va variando, y debería haberse visto algo más del vídeo, pero bueno, oye, para efectos lúdicos, nos quedamos con ello 46, no hagáis caso a esto de 43 mil dólares, creo que es lo de Mayr Barak el primer 3D que hemos visto tiene 46 contratos con Tesla es decir, es una apuesta alcista en Tesla no tiene la acción, tiene opciones está a punto de abrir el mercado 2 segundos, 1 segundo 5 mil pavos abajo creo que no sabe muy bien dónde está seguramente el precio al tener calls, al abrir el mercado el precio overnight en pre-market puede haber bajado y cuando abre el mercado esas opciones el nuevo precio que te van a mostrar tiene que reflejar esa caída entonces empiezas por abajo quizás se está quedando con la idea que tenía ayer si no sabéis de lo que hablo es porque igual no estáis mucho con el tema de opciones pero quien sepa un mínimo sabrá lo que digo habrá visto el precio del cierre de ayer que igual le estaba dando incluso una ganancia y por la noche ha caído Tesla o por la noche o al principio por la mañana y al abrir el mercado esas calls ya no valen lo de ayer valen mucho menos y parece que están perdiendo 5 mil pavos no puede ser está investigando no podemos ver no sé bueno parece que ya lo ha asumido aquí nos explica el chico que hizo el vídeo su error porque al parecer tiene más información el error que cometió Max fue bastante básico esta persona compró contratos de Tesla un día antes de la publicación del reporte de ganancias pero se le olvidó considerar el factor teta entonces esta persona compró opciones con un precio objetivo razonal sin embargo el periodo de validez del contrato era bastante corto vencía básicamente el día siguiente entonces si su contrato entró en domani pero nadie lo quería comprar porque vencía ese mismo día entonces al momento de apertura de la bolsa esta persona empezó a perder muchísimo no creo que fuera exactamente eso a ver la teta el último día te puede hacer mucho daño pero ya la tienes bastante descontada habrá que ver cuándo la compró pero yo imagino que se quedó con las pérdidas y ganancias del día anterior y pensaba que iba a abrir el mercado algo similar es verdad que todo el valor que tenga la teta si la opción está out of the money se va a ventilar ese día porque no vale nada y es todo temporal todo el valor que tiene la prima pero lo más probable sea es que hay varias razones una es que se esperara un movimiento muy brusco en los resultados de Tesla mucha volatilidad esto se refleja en el precio de la opción haciendo las opciones caras y que por lo que fuera después no hubo tal volatilidad el precio apenas se movió y pues la volatilidad realizada era mucho menor y esto hizo que el precio de las opciones cayera de nuevo por tanto si él compra opciones que valían yo que sé 100 igual abrir el mercado valiendo 50 y pierdes una pasta quiere decir que acertó o no en su pronóstico indiferente quiere decir que él compra opciones muy caras otra opción es la que he comentado que él comprara y que durante el overnight las acciones cayera mucho el overnight me refiero a premarket y demás y si estaban en yo no sé no sé cuándo es este vídeo pero bueno si estaban en 500 igual por la noche las acciones bajaron a 450 entonces él seguía viendo que ayer estaban en 500 y eso es lo que reflejaba la plataforma pero están en 450 en cuanto a ver el mercado la opción te tiene que reflejar esa caída de 50 dólares y seguramente no valdría nada bueno tampoco quiero aburriros mucho porque si no salís de opciones pues igual decís de qué me estás hablando pero no creo que fuera únicamente por la teta por el tiempo este otro pierde 20.000 chuches todo el momento ¿cómo estás haciendo este semana? bueno es ok es mejor que la semana lo hice pero bueno pero hoy es muy bien mi estrategia perfecto primero me explica un importante sobre el trading la trading la penny stock todo lo que pasa lo que pasa tienes que focus tienes que tienes que en un minuto ¿qué es eso? Oh, that's a chat for with professional To make sure, I mean, we're in the same page, you know what I mean But anyway, let me show you this strategy As you can see, this stock I've been looking this for a long time It tried to go above $1 But when it did, boom, Skyrocket jumped See, right now, it's about And it even go above $2 That means this stock At the end of this week Or maybe today It has chance to go to $5 So what I do is Bueno, eso es apuntar demasiado alto, eh, amigo I put about $20,000 of share About, about $2 right here This one I got, I believe Yeah, $2 Wait, you put, you put $20,000 of share $20,000 of $2,000 So that's about, about $40,000 $40,000 Ha comprado $20,000 acciones en dos Que como podemos ver en el gráfico Parece que es el máximo Yo creo que se la va a comer Man, why would you put that much in there? Man That's all I got, man I gotta say Because, you know, my grandfather said You want to be rich You want to Get successful You're going to take a risk some time And my grandfather never lose So what I do is That's a lot of money, man So, what is Yo no sé si estas cosas son mentira O O, quiero decir Igual están trolleando a la peña Porque Parece una broma $4,000 o $5,000 o $5,000 Ha dicho que Que Su abuelo le dijo Que tienes que arriesgar Si quieres ganar Y que por eso Le mete todo Que es todo el dinero que tiene Además Twin, I'm going to make a big money And, um And Hold on What the heck This cannot be happening to me What? Man, you need to be watching that In case something happens God, man Just Hold on a second Alright, man Oh my gosh Que estoy viendo, tío Tío, que mierdas estamos viendo Me han colado un vídeo falso De pega Fijaros Dice que vendía aquí arriba Y Que han pasado muchos minutos Como podéis comprobar Con muchas velas Anda, tío Iros a tomar por saco Joder Perder el tiempo, tío Que os digo Que no me creo De estas Las últimas No me las creo La del logo este No me las creo Vamos Es una cuenta demo Y está haciendo el idiota Para llamar la atención Que se haga viral Yo qué sé Y el primero del tío Que se veía en pequeñito Muy cutre No se ve la negociación No se ve la cotización Como cambia Y el del chico este Japonés O lo que sea Tampoco Se desconecta la pantalla Y han pasado 10 minutos Venga, tío No sé Muy raro todo Además de cómo hablan No sé Pero bueno Yo espero que os haya gustado Os hayáis entretenido Y pues nada Nos vemos en los próximos vídeos Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!